¿Habéis escuchado algo del Evangelio? Y me dijo que hay que compartir. Es verdad que vemos este momento de las vírgenes necias y prudentes y a veces no entendemos. Se durmieron todas, las que habían sido prudentes llevaban alcuzas con aceite y las necias no llevaban aceite extra. Y dicen, darnos un poco para que haya para vosotras y para nosotras. Y dicen, no, id a la tienda a comprar. No sea que nos quedemos todas sin aceite. Y en esto pues llega el novio, entra en el banquete y se cerró la puerta. ¿De qué nos está hablando hoy el Señor a través de su palabra? ¿Dónde quiere poner nuestra mirada? Lo hemos escuchado en la munición de entrada y en la munición a las lecturas. El Señor está poniendo nuestra mirada en estos domingos en la meta de nuestra vida. En hacernos conscientes de que tenemos fecha de caducidad en esta tierra. De que tenemos, podríamos decir, obsolescencia programada. ¿Sabéis lo que es la obsolescencia programada? Dicen que los electrodomésticos están programados para durar X tiempo y para no durar más. Si los hacen demasiado buenos nunca comprarías otro. Pues nosotros tenemos obsolescencia programada. Tenemos una meta. Y además, no solo ser conscientes de que tenemos una meta, sino, como decía la última frase del Evangelio, velada, porque no sabéis el día ni la hora. Hemos estado escuchando estos domingos, y hace unos cuantos domingos oíamos hablar de la viña. Después oímos hablar de un banquete. De un banquete de bodas. Y hoy volvemos a oír hablar de un banquete de bodas y de un esposo. El Evangelio que hemos escuchado, para poder entender un poco, las vírgenes, las doncellas, eran las encargadas de esperar al novio en nombre, en representación de la novia. De esperar al esposo, en representación de la esposa, para llegar al banquete. ¿Por qué el esposo llega en medio de la noche y llega al banquete? Nosotros, si pensamos en una boda a las 11 de la mañana, un sábado, como algunos tendréis pronto, pues no nos cuadra mucho. Y además que sea el novio el que llegue a esas horas y no la novia, tampoco nos cuadra mucho. La boda estaba preparada, el banquete estaba preparado, pero antes de casarse, en el contexto judío, la familia del novio y la familia de la novia hacían lo que se llamaban unas tratativas. Tenían que ponerse de acuerdo en qué es lo que ponía cada familia. En las familias pobres, las tratativas solían ser muy rápidas. Había poco que poner y era fácil de discutir. Pero cuanto más rica era una familia, esas conversaciones, esos tratos, más se alargaban. Parece ser que la boda de la que nos habla hoy el Evangelio es una boda de gran importancia, de mucha importancia. Porque, fijaros si se alarga durante la noche, que el esposo tarda, y a estas doncellas que están esperando al esposo en nombre de la novia, les entra sueño y se duermen todas. Y a medianoche se oye la voz. La voz, si recordáis, estamos cerquita del Adviento. Dirá Juan, yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, el Señor está cerca. Se oyó una voz que llega al esposo, salida a su encuentro. Mirad, vamos a decirlo rápido y fácil. ¿Quién es el esposo? Ya lo hemos visto en estos domingos, el esposo es Cristo. Él se presenta ante toda la humanidad y especialmente ante la Iglesia de Dios como aquel que viene a desposar a la humanidad entera y a cada hombre y a cada mujer, el que viene a desposarse con el alma de cada uno de nosotros. Es una forma de mostrarnos su amor. Dios nos revela su amor en toda la Escritura de muchas maneras, como un padre, como un amigo, como un hermano, como un rey, como un Señor poderoso, como alguien fuerte y se nos muestra a través de Cristo como el esposo de nuestra alma y el esposo de la Iglesia. ¿Y quién son estas vírgenes necias y estas vírgenes prudentes? Pues es cada cristiano, eres tú, que estás en esta vida, en esta noche, esperando a que llegue el momento de poder vivir en plenitud, de poder contemplar a Cristo cara a cara, de que los anhelos y los deseos de tu corazón sean profundamente saciados. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Hemos repetido en el Salmo. Mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Estas vírgenes, que están en medio de la noche con las lámparas encendidas, están en vela, representan a cada cristiano que está esperando a Cristo para encontrarse con Él. Es el encuentro personal que cada uno de nosotros vamos a tener el día de nuestra muerte. La Iglesia nos enseña que nada más morir, nada más morir a esta vida, vamos a encontrarnos cara a cara con Jesucristo. Y este encuentro con el Esposo va a pasar por un juicio. Dice el Apocalipsis, mirad que vengo pronto y conmigo la recompensa para dar a cada uno según sus obras. Hay un juicio, lo que se llama el juicio particular. Y entonces, ¿a qué nos anima Cristo en el Evangelio? Pues a vivir con la prudencia de estas mujeres. Nos está diciendo, cuidado, cuidado no sea que en esta espera, que en este camino de vuestra vida no tengáis suficiente aceite para mantener vuestra lámpara encendida mientras que yo llego a vuestro encuentro. ¿Qué es el aceite? De esto yo creo que hay infinidad, infinidad de interpretaciones. Algunos dicen que son las buenas obras, las obras que hacemos según la voluntad de Dios, las obras de amor, las obras de misericordia. Otros dicen que son los frutos de la oración. Otros dicen que es la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Otros dicen que es la firme voluntad de querer permanecer en espera de Jesucristo. La voluntad de perseverar, de esperar con esperanza que Cristo venga sabiendo que nuestro sufrimiento es que el mal en este mundo tiene los días contados. Yo sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Creo que es una suma de todo esto. Pero lo que nos llama el Señor es a tener aceite. ¿Qué significa tener aceite? A vivir en comunión con Él. A recoger y a guardar todos los regalos que Él nos da a través de su amor y de su misericordia. En definitiva, a vivir en el amor. En el amor de Dios. Que nos enseña a amar a los demás. Es decir, a vivir en estado de gracia. A vivir en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A vivir con el Espíritu Santo dentro de nosotros que se nos ha regalado para que descubramos a Dios como nuestro Padre. No sea cosa que cuando llegue el momento y escuchemos la voz que llega el Esposo salida a su encuentro, estemos buscando por ahí dónde podemos encender una lucecita para saber por dónde va nuestra vida. y no estemos preparados velar porque no sabéis el día ni la hora. Porque ciertamente toda nuestra vida es un tiempo de preparación para este encuentro. Toda nuestra vida es para este encuentro como decía San Pablo en la segunda lectura estaremos siempre con el Señor. pero es verdad también que hay un tiempo limitado. Dice San Pablo considerad que la paciencia de Dios es vuestra salvación. Gracias a Dios la misericordia de Dios su misericordia es eterna con nosotros pero tenemos un tiempo limitado en esta tierra. ¿Y cuándo se acaba este tiempo? ¿Cuándo se acaba este tiempo? Muy sencillo. Hoy. No sabemos si tendremos mañana hoy en tu corazón es importante que digas Señor quiero recibirte en mi vida quiero acogerte si sales a mi encuentro. Ojalá que en vez de escuchar este Evangelio con cierto temor con cierto miedo con cierta angustia con cierta inquietud lo escucháramos con un deseo irrefrenable como los primeros cristianos que gritaban Maranatá ven Señor Jesús lo propio del cristiano sería decir Señor ojalá que fuera hoy ojalá pudiera contemplarte hoy cara a cara como San Pablo para mí la vida es Cristo y morir una ganancia si yo lo que quiero es estar junto al Señor como decía San Martín de Tours que lo celebrábamos ayer Señor si todavía me necesitas para trabajar pues estoy dispuesto pero pero si no quiero partir contigo pidamos al Señor hoy la gracia de poder vivir este regalo de poder vivir en esta santa tensión esta gracia que hemos recibido por el bautismo si la hemos perdido por nuestros pecados la recuperamos ¿cómo? pidiendo perdón al Señor con la oración con la comunión con la escucha de la palabra con las obras de misericordia con las limosnas con los ayunos y sobre todo con la confesión pidamos al Señor poder vivir de su gracia decía el Salmo tu gracia vale más que la vida ojalá hoy salgamos de esta Eucaristía cada uno de nosotros con este sello en el corazón Señor para mí tu gracia vale más que la vida antes morir que pecar como decía Santo Domingo Sabio antes morir que pecar no vivas esto como una losa como una carga vívelo como un regalo que Dios quiere hacerte porque Él es el Esposo que viene a conquistar tu corazón que así sea con las obras de misericordia Gracias.